Estamos inaugurando la exposición de arte contemporánea de Egipcia. Entonces tenemos obras de 10 artistas con distintos estilos, técnicas e inspiración. Estoy satisfecho de que el palacio también abra sus puertas a los países que tenemos representación aquí, en este caso Egipto. Me siento muy complacido de acompañar a la señora embajadora en esta muestra que es un esfuerzo muy grande de un país bastante lejano nuestro por tener esta muestra cultural aquí y acercar más las culturas de ambos países. En el marco de actividades conceptuales del Ministerio de Cultura y Deporte estamos impulsando el tema de la diplomacia cultural en sus diferentes expresiones y en ese sentido pues hemos colaborado con varias embajadas pero hoy damos inicio con la Embajada de Egipto que nos trajo esta muestra pictórica de 10 pintores contemporáneos egipcios para ser expuesta aquí durante 15 días. son contemporáneos gente muy joven con diferentes técnicas que van desde las tintas hasta los óleos y alguno que otro collage o ahí sobre madera. Muy linda por cierto para que vean que el arte contemporáneo florece en todos lados igual que en Guatemala pues Egipto nos trajo una linda muestra y ese es el objetivo principal de expandir un poco el horizonte del ministerio, ampliarnos sobre el concepto de la diplomacia cultural y darle en este caso como primer esfuerzo concreto la bienvenida a la muestra que nos trae Egipto a través de su marco.